¡Aplausos! Como un fantasma viejo con pocas ganas de soñar Mañanas Como una dosis de guarracha y de gran son Inhalo un rock, una balada Y esto rumba bien tocada que me mueva el corazón Y es que yo soy un musicadicto Y no me importa ser un convicto, mi amor De espejismos, de dolor Y es que yo soy un musicadicto Bien enganchado con mi guitarra y mi voz Tu sobredosis de alegría me despierta cada día Miro tus ojos, veo en ellos algo brillo Toma mi mano fuerte y déjate llevar Que nunca dejar de amar Es que yo soy un musicadicto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!